Kosami, líderes en soluciones financieras. Nosotros tenemos que seguir por el mismo camino, por seguir haciendo bien las cosas, por seguir trabajando de la misma manera o de la mejor, y esforzarnos al máximo en cada entreno para que sigamos en la línea que queremos. Kevin, dentro del partido fuiste uno de los más ovacionados, especialmente cuando salió. ¿Qué representa para ti que la afición te haga de resaldar? Creo que eso te lo ganas a pulso, con el trabajo entreterreno de juego de parte de mi persona y con ayuda de Dios voy a dejarlo todo en el terreno de juego como siempre lo he hecho, esforzándome al máximo, no dando pelotas por perdida y aportándome granita de arena para que Xelazú sea protagonista en este torneo. ¿Con uno de los goles viene de táctica fija? Bueno, a ver, es dueño de esa pelota, balón parado, perdón. Gracias al cuerpo técnico por la confianza brindada hacia mi persona y ahora creo que, como te vuelvo a repetir, seguir en eso, haciendo las cosas de la mejor manera. Kevin, ¿satisfecho el momento con el proceso de pretemporada? Bueno, creo que tranquilos, con los pies sobre la tierra, sabemos que falta mucho todavía, para eso estamos trabajando al máximo, esforzándonos al máximo para hacer un buen torneo. ¿En el plano personal, en un porcentaje de acoplamiento, cómo puede catalogar en este caso el proceso? Bueno, creo que vamos por el buen camino, gracias a Dios vamos bien y seguimos, como te digo, esforzándonos al máximo, dejándolo todo en el terreno de juego, entrenando a full todos los entrenos para estar bien. Kevin, ¿el anotar en un partido amistoso, si bien es cierto, no suma puntos, pero de alguna forma ayuda en la confianza y sobre todo es como levantar la mano y decir que va a pelear por titularidad? Bueno, creo que si vine acá fue por algo, agradecerle a cuerpo técnico, junta directiva, por la confianza brindada hacia mi persona, creo que voy, como te vuelvo a repetir, voy a pelear por mi titularidad, voy a dejarlo todo en el terreno de juego, haciendo bien las cosas y aportando mi granita de arena. ¿Cómo toma este segundo proceso, esta segunda incursión con Shilajú? Bueno, lo tomo de la mejor manera, un nuevo reto para mi carrera, sabemos que los cambios de aire siempre vienen bien para uno, ahora como te digo estoy acá y voy esforzándome al máximo. Todos los compañeros están soltando, creo que el partido del día miércoles se pudo ver que se jugó bien, un buen partido, tal vez a veces un poquito de duros todavía, pero es parte de la pretemporada y nosotros estamos tratando de llegar al 100 al día sábado 27. ¿Esa semana fue importante con estos dos partidos de exigencia, José? Sí, como te digo, creo que ese partido contra Jicarales fue muy bueno, creo que no es un equipo malo, venía sacando buenos resultados acá y nosotros pues lo tomamos con mucha seriedad, sabíamos de que ellos venían haciendo un buen papel y no queríamos pasar ninguna mala noche acá, entonces entramos y salimos con todo a sacar los resultados que queríamos y pues eso es lo que se logró. ¿Trabajas con el profe Leo o José? Bien, muy bien, creo que trabaja bien, sí, creo que hoy no corrimos a la par de los compañeros, pero tuvo un trabajito ahí corto de mucha exigencia que igual lo deja uno ahogado, pero bien, creo que trabaja para lo que queremos, para mucha reacción y no tratar de que no nos hagan mucho gol. ¿Qué es más cerca lo del torneo? ¿Cómo están ustedes preparados para el arranque del torneo, José? La verdad que mentalizados a salir a ganar ese partido, tal vez es el primero, pero después no hay que pensar solo en los partidos, hay que pensar siempre en lo que queremos, en las metas finales, que es primero clasificar, segundo llegar a la final y ser campeones, creo que hay un buen grupo, muy unido, creo que estamos logrando buenas cosas dentro del terreno del juego y pues eso es lo que tenemos que hacer durante el torneo para que no nos cueste ya en las últimas fechas. ¿Y en la portería hay una competencia muy sana con el guardameta García también? Sí, yo creo que con Álvaro es una gran persona, yo con él me llevo muy bien, creo que una de las personas que mejor me he llevado, pues él por su experiencia y yo la verdad que soy mucho más joven que él y creo que esa es la armonía que mantenemos y él pues siempre me expresa su buena comunicación y todos sus deseos, igual yo a él, entonces creo que no tenemos ningún problema, él sabe que cuando él juega yo le doy mi apoyo 100% y a la inversa igual, cuando yo juego él a mí me apoya al 100% y creo que tenemos que tener mentes muy maduras para cuando le toque a él o me toque a mí. ¿Y retos para este torneo, José, cuáles van a ser? Sí, primero que todo ponerle, como te digo, en grupo, creo que salir campeón es mi primer reto, yo quiero salir campeón, creo que ya llevo un par de torneos acá y yo lo que quiero es salir campeón con Xela y a lo demás pues esperemos en Dios de que todo venga bien, yo lo que quiero es jugar, como te digo hay una competencia sana, pero siempre lo que uno pelea es por jugar, por tener minutos y pues si se logra jugar bastante salir menos vencido en el arco, pero creo que se puede lograr, pero primero que todo salir campeón es mi deseo. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas, me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba, soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil, llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio, al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa gracias a los préstamos que obtuve en Cosami. Gracias por ver el video. No, no es. Vamos a ver. Vamos a ver. -